Los primeros no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto comenzaron a realizar sus actividades en la sede de la vieja dirección de tránsito de la calle Sarmiento. También el desaparecido Hotel Bristol en el Boulevard Roca ofició de lugar de encuentro y ámbito de trabajo en los almuerzos, en las clases y en las colaciones de grado que allí se celebraban. Desde la instalación del primer pilote en el campus, el personal no docente de nuestra uni se concentró en un amplio espectro laboral, participando en asambleas gremiales, despedidas de año y la organización de los clásicos Juegos Deportivos Universitarios con la entrega de premios a las delegaciones participantes de la competencia. Mientras llegaban los primeros teléfonos a las oficinas de rectorado y los cubículos de turno, el registro de inscripción de alumnos se incrementaba notablemente al ritmo de la oferta y la demanda académica de los nuevos horizontes elegidos. Juegos Deportivos Universitarios